Lo que no se conoce no se ama, hay que proteger el Ártico, este magnífico paisaje, el océano más desprotegido de nuestro planeta necesita protección. Gracias a los 8 millones de personas estamos un poco más cerca de su protección y seguir uniéndonos a la campaña de salvar el Ártico conseguiremos hacer ese ruido que necesita esta tierra para ser protegida. Gracias a todos.